El gobernador Mauricio Vila Dozal entregó este día los trabajos de rehabilitación del Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo, así como las canchas de frontón de la unidad deportiva Cuculcán, con la que los deportistas yucatecos podrán disfrutar de las disciplinas en las que destacan en instalaciones adecuadas, modernas y funcionales. El gobernador Mauricio Vila cumplió así con otro de sus compromisos, en el que esta vez destaca una inversión de 24.6 millones de pesos, dando un paso más en la transformación del deporte en Yucatán. Acompañado de destacados deportistas yucatecos, el gobernador recordó diversas inversiones realizadas este año y años anteriores en materia deportiva. Estoy muy contento de por fin terminar esta obra, porque como ya decía Carlos Sáenz en 2020, cuando vinieron las tormentas tropicales y los huracanes, pues prácticamente la mitad de este techo se voló y cayó sobre las canchas de frontón. Obviamente todos sabemos que estábamos en plena pandemia, las unidades deportivas estaban cerradas y pues prácticamente fue hasta mediados del año pasado cuando empezamos a ver todo el tema de lo que era la rehabilitación. Y hoy con una inversión muy importante, se arregla el techo, pero también se le da mantenimiento a todas las áreas. En abril vamos a iniciar con la remodelación de la unidad deportiva Benito Juárez, que esa también tiene piscina. Vamos a invertir casi 75 millones de pesos, se está cayendo esa unidad deportiva. Agradecerles a todos ustedes que tuvieron mucha paciencia para que se hicieran estas obras, para que volviéramos a abrir antes de la pandemia. Y poco a poco vamos a seguir haciendo esto, remodelando una por una, así como lo hicimos con el Salvador Alvarado, como lo estamos haciendo con el Cucuncán, como lo vamos a hacer con la Benito Juárez, con las canchas de fútbol y como el CAR. Poco a poco vamos a seguir rehabilitando todos los espacios deportivos. El mandatario estatal informó que se retomará también la rehabilitación de la unidad Benito Juárez y se intervendrá también la unidad deportiva del sur y las canchas de fútbol del Cucuncán. Estará pendiente lo que corresponde a la unidad deportiva inalámbrica. Por su parte, el diputado federal Rommel Pacheco Marrufo, cuyo nombre lleva el centro acuático por su trayectoria y logros como deportista olímpico, aplaudió estas mejoras en el centro acuático, pues dijo, demuestra que Mauricio Vila Dozal es un amigo y aliado de los deportistas yucatecos. Se informó que estas obras beneficiarán a más de 45 mil atletas y usuarios, además de que generaron 397 empleos directos e indirectos. Con información de Oscar Pérez, ProgresoHoy.com